Sin lugar a dudas hicimos un proyecto de presupuesto que hoy se lo presentamos a los concejales, a quienes agradezco fervientemente que hayan venido a nuestra casa a escuchar y a poder dialogar y poder hacer preguntas, responderlas y que ahora se llevaron una copia para poder estar evaluándolo más detalladamente y estaba nuestro Secretario de Hacienda y Finanza dispuesto a ir a la Comisión de Hacienda después para las dudas que queden pertinentes, pero en resumen el presupuesto, por supuesto que es un presupuesto muy equilibrado, donde fundamentalmente hacemos hincapié en que va a ser una gestión donde va a tener que basarse mucho en la gestión, valga la redundancia y no en los recursos. Vamos a tener recursos acotados y tenemos que ser muy ingeniosos a la hora de poder gestionar para poder garantizar todas nuestras metas. Esas metas sin lugar a dudas van a tener por prioridad nuestros ejes, que es pacificar, ordenar y levantar Santa Fe dentro de un contexto del país y provincial que sabemos que es cambiante, que es dinámico y que está incierto. Probablemente en la semana del 19 tengamos una sesión extraordinaria para poner en tratamiento y seguramente la aprobación tanto del presupuesto como de la ordenanza tributaria. Decirles también que lo que, como una primera impresión, es un presupuesto, como bien decía el Intendente, equilibrado, un presupuesto austero, un presupuesto realista y que pone además el énfasis en la gestión y también en lo que hoy tenemos que son los recursos propios del municipio. Hay también una defensa de lo que han sido las obras nacionales, pero también realistamente sabiendo de que no están los fondos para continuar estas obras nacionales, pero sin embargo, y esto creo que también es muy importante, no hay un decir, bueno, estas obras nunca se van a hacer en la ciudad, va a haber una defensa, un compromiso de parte del Intendente y quiero decirle también acá públicamente de parte del Consejo Municipal de acompañarlo en todas las gestiones necesarias para que esas obras, como bien lo dijo él acá, estén en la ciudad. Pero por el otro lado, también ser realista que no sabemos hoy en este... la verdad que yo pongo en énfasis de cómo se hace para hacer un presupuesto teniendo en cuenta este escenario que tenemos, fundamentalmente pensando en lo nacional. Así que estamos convencidos que va a ser un presupuesto que se va a aprobar, que pone punto en seguridad, como bien lo dijo él, también en lo urbanístico que está vinculado a cuestiones también que tienen que ver con seguridad. Así que de mi parte, nada más y saber que vamos a trabajar estos días.